Puedo ir al parque Tantauco, que queda al final de Chiloé, por Quellón, y ese parque es propiedad del señor Sebastián Piñera. Hay un pudú ahí con una banda presidencial que dice Piñera el mejor. Todos los pudú por ley en ese parque tienen que andar con una banda presidencial que dice Sebastián Piñera 2026. Un pudú de oro, oro sin declarar por el síndrome y sin puestos internos, por supuesto. Esos pudúes que andan con la banda Sebastián Piñera, adivinen cuántos makis comen. 38 es un delito contra los pudúes, y esos pudúes se han liberalizado totalmente. Se dieron cuenta que tenían la libertad de comer 38 makis, tal cual, mientras sus colegas comiendo 5 o 6 en momentos de celebración. Algo grave, algo grave la verdad. La influencia de Sebastián Piñera ha hecho cosas, ha hecho estrago en la isla de Chiloé, estrago. 38, 38, y cuando celebran comen 74. ¡El doble! ¡El doble! ¡No! Está la escasez por allá, por qué yo, la cantidad de makis. Horrible, terrible. ¡Qué bonitos los pudúes los he buscado en Google! ¡Hueván! Es un animal muy frágil. El pudú está emparentado con la jirafa, amigo. ¡Increíble! Digo yo. ¡Increíble! Sí, con la jirafa, en serio. Está emparentado con la jirafa. Son así, chiquititos. Una vez vi uno que se cayó en una cascada, amigo. Es un animal muy vulnerable, que queda acá en el sur de Chile. Están monopolizando los makis. Exacto, exacto. Pueden comer 38 porque poseen más del 80% de las reservas de makis. ¡Increíble!